Hola Junior, espero que te la estés pasando bien con todos tus amigos, tu familia, amigos y seres queridos. Esta fiesta que tú estabas esperando y también te digo, mi hijo, que te portes bien, que estés bien, que te la pases bien y no nomás ahora, todos los días estés bien con todos tus amigos, nosotros. Y mira quien iba a decir que hoy, 15 años después de que, aquí tengo tu cobijita, que fue la que te cobijé cuando recién naciste, tus chupones, tu chambrita que te pusieron en el hospital, mira. Mira tus primeros calzones, ahorita una mano te cabe aquí, pero sabes, y mira quien iba a decir, después de que, que, que ropita, la que te tengo, tú sabes que te tengo mucha más alzada, pero no puedo ponerte toda la que yo quisiera aquí, pero mira, mira. Y le doblaba porque estabas muy, 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 muy chiquito. Aquí tengo tus primeros dientes que se te cayeron. Tengo los tuyos, los de Lupita, pero estos son los tuyos, mira. Tus primeros dientes. Y tu ombligo también. Aquí lo tengo también con, conmigo, Ramón. Bien. Y luego también, mira tus chamarras, mijo. Que ya no van a ser pa' ti, pero van a ser pa' tus hijos, mira. Tu chamarra. Tus chamarras, mira. También, yo quería, yo quería verte, yo quería verte así, pero, de sacerdote, pero pues ya que no se pudo, aquí te tengo guardado el que te regalaron tus padrinos en tu bautismo. Aquí te tengo todos tus recuerdos, lo que te dieron tus padrinos, tu gorro, el fajero, un poco mugroso, pero ahí lo tengo. Mira, Ramón. Aquí está tu sabanita, tu velita, tu escapulario, el de tu, el de tu bautizo, el de tu primera comunión y ahora estamos esperando también el de tu confirmación. Y espero, mijo, que te la pases bien, que vivas bien, que, que seas alguien en la vida, ya que no fuiste lo que yo quería, que yo quería que te dedicaras a Dios, pero pues, ya que no pudiste hacer eso, ojalá y Dios te bendiga, te cuide y te proteja siempre, hacer para bien, el bien para todos. Y tú sabes que te amo mucho a ti, a tus hermanas, porque es mejor decirlo ahorita y no cuando ya no estemos. Y también les doy las gracias a todos ustedes invitados que vinieron a acompañar a mi, a mi hijo, a nosotros. Los quiero mucho a mis hermanos, amigos y a todos ustedes. Gracias. Bye. Junior, espero que hoy que estás cumpliendo años, te la pases muy feliz, mijo, con tus hermanas, con tus padres, y con todos tus tíos y amigos y amistades que van a, que están aquí contigo. Espero y te la pases muy bien, ya que nomás ahora cumples 15 años, mijo, y esperemos en Dios y cumplan muchos más, y te la pases muy a gusto con todos, como te lo he dicho. Ya que nosotros, y te quiero yo, te quiero mucho, mijo, mucho, mucho, que te quiero. Pero también deseo que también le pongas mucho empeño al estudio, mijo, para que seas alguien en la vida y sepas ser una persona de bien. Espero y, como te digo, espero y así te la pases bien. Y disfrútalo este día que estás cumpliendo tus 15 años, mijo. I love you. Well, what can I say? You're my little big brother. And I just want to wish you a happy birthday. I hope you're having a lot of fun today. I hope we are all having fun and it's not boring, which I doubt it's going to be boring. Well, I just want to say happy birthday. And well, yeah, I hope you're having fun. And that espero que cumplan muchos años más. And that I love you a lot. Even though we fight, but I love you this much. Like, a lot. That much. Well, it'd be bigger, but this is as big as my heart can get with these hands. Hold on. Yeah, that's as big as it can get. So I love you. Happy birthday, Junior. I love you. I love you, JJ. I know. Hello, Juniors. So, um, I just wanted to say happy birthday. I love you. And, um, you know, I'm happy that you're growing up. You're, you're, I can't say you're becoming mature because you're really not. But, yeah, I just wanted to say happy birthday. I love you. And just remember that you're like a son to me. Um, so, yeah. I remember like if it was just yesterday when I used to change your diapers and, you know, just feed you with the bottle and stuff. And it's crazy. You used to be so freaking short and now you're freaking humongo. And, um, but anyways, just wanted to say that I love you. And, um, keep it up in school. You know, don't slack off. Um, don't give up. Just, just keep on doing like your best. Um, don't give up in anything. You know, like I made a lot of mistakes myself and, you know, I'm still at it. I still, I still kept on going. I didn't stop school. So, um, yeah, just work hard to get a college, get a career, um, do what you got to do to become somebody like, you know, professional, somebody important and stuff. Not that you're not, but you know, just try to always do better, reach for something higher. And, um, well, yeah, I guess, I guess that's it. Gracias a todos por haber venido. Espero y les haya gustado este video. Y espero y les guste lo que viene a continuación. So, I love you guys. Bye. Attention, buddy, James Lemons' birthday. Yeah. Happy, happy birthday from the Hunter crew. We wish you all the best. Happy birthday. Happy birthday. Every night in my dreams, I see you. I feel you. Happy birthday. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!